La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 22 de abril, en este sábado mariano, vamos a meditar juntos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer del Día de la Multiplicación de los Panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando había avanzado unos once o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. En la tormenta, debemos recordar que el Señor es quien lleva el timón de nuestra barca. Cuán fácil es encontrarlo en la serenidad de las olas, pero cuán difícil es cuando nos ataca el miedo, y todo se oscurece. Así le sucedió a los discípulos del Señor, y nos sigue pasando a nosotros. Es allí cuando sale al encuentro Jesús, y nos dice, no tengan miedo, soy yo, tu paz, tu esperanza. Ten valor, ten ánimo. Recuerda que la barca de tu vida, la llevo hacia la tierra firme del cielo. Primero, basta que confíes y reconozcas la presencia de Dios en tu vida. Abandona esas preocupaciones que te ahogan, y ten fe, porque el Maestro estará siempre a tu lado. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.